Bueno, vamos a ver cómo funciona Arduino. Aquí tenemos la interfaz de programación de Arduino y veis en la camarita cómo está el LED parpadeando. El LED parpadeando lo hemos conseguido con este programa. Lo que os he dicho antes de empezar, instaláis el software, le dais herramientas, placa, seleccionáis la que tengáis. En este caso tenemos la Arduino Genuino Mega 2560, la hemos seleccionado. Luego cargáis el archivo de ejemplo, que es archivo, ejemplos, basics, bling, ¿vale? Bling significa parpadear, que es lo que hace parpadear. Bueno, aprovecho el vídeo, porque no lo voy a explicar en texto, me parece que es medio de un vídeo sobre esto. ¿Cómo funciona el software de Arduino? Los programas Arduino tienen dos partes. Esta parte es el setup. El setup es una función que se ejecuta solo una vez cuando arranca, ¿vale? Cuando encendemos Arduino se ejecuta una vez. Y luego la función loop, loop significa dar vuelta, un bucle, que se ejecuta en bucle infinitamente, ¿vale? Por eso el LED está parpadeando. Y esto lo que hace primero es, en la, digamos, en el setup, o en la configuración, ponemos el modo del pin NetBullIn, que significa LED inserto en la placa, como de salida, es decir, va a ser un pin de salida. Vamos a ver, poquito a poco, que hay pines de entrada para recoger entrada del exterior y pines de salida para, por ejemplo, mandar una señal para que se encienda la luz, ¿vale? Pero si pulsamos un pulsador, por ejemplo, vamos a querer tener esa información para que Arduino haga algo con ello. Eso va a ser, se va a conectar un pin de entrada, y hay que decirlo aquí. Y los pines de salida, por ejemplo, uno que encende una luz va a ser un pin de salida, manda información fuera, una señal. Bueno, pues en el luz lo que se hace es una escritura digital en el LED interno, que es el pin 13, me parece. High, High significa que se enciende, ¿vale? Luego, Delight significa esperar, y 1000 milisegundos es un segundo, ¿vale? Digital White vuelve a escribir en la salida, Low, es decir, que lo apaga, y espera 1000 milisegundos, que es un segundo, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos jugar un poco. Cuando hayáis terminado, le tenéis que verificar el programa, compilar, que se dice en programación, que es ver si está bien escrito. Conforme haremos escribiendo códigos, tendremos fallo y iremos viendo cómo solucionarlo. Otra cosilla, estas dos varas significa que estos son comentarios, ¿vale? Son comentarios sobre esto, y es muy importante poner comentarios para aclarar lo que hace cada link, ¿ok? Pues, ¿cómo veis? Está parpadeando. ¿Qué pasa si yo cambio el Delight? Es decir, la espera en vez de de 100, digo, de 1000 a 100. Significa que va a esperar en vez de un segundo, una décima de segundo. Entonces, vamos a verificar el programa, no va a haber ningún problema, porque lo único que he hecho es cambiar un número, ¿vale? Y esto, es que está bien, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo, ¿ok? Al ejecutarlo, subirlo, voy a ver. Vamos a ver lo que le pasa al Delight, ¿vale? Fijaros cómo tarda un poquito en subirse, porque lo tiene que compilar y luego grabarlo en la memoria del Arduino. Una vez que está grabado en la memoria del Arduino, ¿veis cómo empieza a parpadear más rápido? Eso es que se ha grabado, ¿vale? ¿Ok? Pin, 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 se vuelve loco. Esto es que está parpadeando un uso más rápido. Si cambio, por ejemplo, y digo que esté encendido 1000, un segundo, y se apague 200, vamos a ver cuál es el efecto que se produce. Esta es la primera práctica para ver que efectivamente funcione, ¿vale? Venga, vamos a ver si funciona. Vamos a ver cómo parpadea. Rápido, y ahora tiene que encenderse, apagarse durante 200 milisegundos y por eso encende. Es decir, se va a mantener más tiempo encendido que apagado. Cuando lo cargue. No veo yo que esto se apague mucho. Bueno, hoy. Me he quedado otra vez. Este, ¿cuándo se te hizo? Compilando. Ahora sí. Se enciende, se apaga un poquito, se enciende, se apaga un poquito. Con eso podéis controlar lo que se enciende o lo que se apaga. Bueno, con esto terminamos este vídeo. Y en el siguiente vamos a conectar el Arduino, por favor. Adiósito. Se lo llama Tocantos. Adiós.